Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, la controversia ya está también en las redes sociales. Dice Liliana, guau, Gabo, concuerdo contigo, eres el más congruente de la mesa. Se nota el amiguismo con Mayer. Ana, lo siento, Wendy ya perdió el premio. Suerte. Pues quién sabe, todavía no estamos. Acuérdense que esto se maneja por semanas. Claro. Es importante. Todo va cambiando. Exacto. Semana por semana nos ponen gente sobre la mesa y el público elige, entonces... Quedan cinco semanas todavía. Exacto. Vamos a elegir por semanas, vamos un paso a la vez. Poco a poco. Farandulera. Dice, la realidad es que todo está hecho para que Sergio llegue a la final aunque no gane. Eso sí. Fueron sacando a uno a uno a los que los encaran de frente, Marie Claire, Sofía, Fer, Carraquel. O sea, no los sacó la producción, los sacaron ustedes, el público, las redes, los que votan. Dan un poco de risa echándole toda la culpa a la producción. No es así, ¿eh? Gaby Cuevas dice, Poncho y Sergio han dicho miles de veces que Wendy merece ganar. También, también es cierto eso. Araceli dice, no deben involucrar a las familias. Ellos no están en el reality. Deben de respetar a los familiares. Así es. De acuerdo. Ojalá Bárbara Torres dejara de involucrar a los hijos, porque ayer involucró a las de Sergio. Claro. Y empezó a hablar de ellas, así de, ay, todo lo malo que hace él, que se te puede regresar en las hijas. Y hay puras loqueras de la señora. Gaby Cuevas dice, Paul le decía cosas feas a Wendy todo el tiempo. Se llevaban pesado, pero se llevaban bien. La verdad, se quería, Wendy siempre ha expresado que quiere a Paul. Yo siento que Paul no debió de haber salido, debió de haber salido la Barbie, Jorge, la misma Bárbara Torres, antes, mucho antes que Paul. La verdad. Bueno, después dice, dice Alfonso Amaya, a mí Mayer y Poncho me recuerdan a Paco Pizaña y Gary en Survivor. Eran odiados por su estrategia, pero el público los quería. Pues sí. El público los quiere por una sencilla razón. Se divierte con ellos. En el entendido de que es un juego. Si nos salimos de ese entendido, vamos a ponernos a debatir y a polemizar y la sororidad y los hombres y el maltrato. No, o sea, lo que está bien y lo que no. Esto es un juego y en el entendido el público los disfruta. Sandy Lex dice, Flor, dile a Ana que hoy, aquí, ahora y en China una trans es y seguirá siendo minoría en todo el mundo. Yo lo sé. Y si México no está preparado para ver a Wendy como triunfadora, y sí, dice México no está preparado para ver a Wendy, es teleabierta y habrá que ver qué tipo de personas ven el programa. Es que aquí yo encontré un fenómeno ayer interesantísimo. Una cosa es el público que ve la Casa de los Famosos en teleabierta y otra cosa distinta, el que lo comenta y lo polemiza y el que está votando en redes sociales. Es totalmente distinto. Lo discutimos varias veces la semana pasada. Paul se va a quedar. Tiene el apoyo del programa. Hoy tú me lo dijiste, Joel. Tiene el apoyo de Cuéntamelo Ya. Se va a quedar. Se va a quedar. Y al final no sucedió. Yo monté mi propia encuesta el domingo. Mi muestra es de seis mil quinientas personas, bastante respetable. Y el que se iba era Paul, ¿no? Y después, en segundo lugar, era Sergio con 27 por ciento. Y Emilio era el gran triunfador de mi encuesta con 13 por ciento. O sea, es muy diferente el público que está viendo en teleabierta y es y el que está votando en redes sociales. Y sí, todavía estamos hablando de minorías. No sé hasta qué punto. De que estamos preparados, estamos preparados porque ya venimos desde hace varios años viendo a personas transgénero en los programas de televisión. No es el primero, La Casa de los Famosos. Primero empezaron las novelas. ¿Se acuerdan? Joel, Gabo, Analu. Sí, claro. Empezamos con las novelas y después en los realities. Y ahí vamos. Programas de comicidad. Ahí vamos pian pianito, ¿no? Tenemos años viendo a Alejandra Labogue, que es una mujer trans muy respetable, claro. Tía Greta dice, Gabo, tú no puedes hablar de incongruencias cuando tú en TV Nacional le gritaste a Catalina. ¿De qué hablas? ¿Quién te dice que así como tú, Mayer, no tiene línea? Pues yo no tuve línea. Pues peor. Algún día me gustaría contar lo que realmente pasa en Survivor, pero tengo un contrato, entonces no puedo decir. Pero algún día, algún día, cuando ya esté muy grande, lo contaré. En tus memorias. Lo contaré. Ok. Lo contaré. Araceli dice, los deberían de poner a nominar cara a cara, a ver qué hacen, sería interesante. Sí, sí. Es un poco el posicionamiento, ¿no? Es un poco eso. Pero sí lo hacen. Pero ya cuando se va acercando la final, van cambiando las dinámicas. De hecho, no sé si ayer vieron, pero Diego adelantó que va a haber una persona que no van a poder votar por ella. Entonces creo que una marca de papas va a patrocinar como un protegido, algo así. Algo así, escuche. No, lo que pasa es que hay una persona que salvan por semana y esa persona rescata a uno. No, no, no. Es otra. Es otra. Es otra dinámica. Ok. Dice Samu que está viendo en este momento Vix en lo que nos escucha y que Apio y Jorge están juntos. Que Jorge nunca se comportó así de cariñoso con Ferca. ¿Qué pasa entre estos dos, ahora, amigos? Apio está enamorado, Jorge no. ¿Qué está sucediendo? Qué guapo es ese Jorge, ¿no? Jorge es guapísimo. Aunque la gente diga, ay, es un cabeza de chorlito, ay, no sé qué. No, a mí no se me hace que sea tonto, yo siento que nada más no es buena estratega. O sea, como que la parte de la estrategia no es lo suyo. Ajá. Pero de ahí en adelante, pues me parece que es un buen chico. De verdad que todos dentro de la casa le tienen aprecio. Ajá. Este, los mismos Team Infierno dicen que es un buen chavo y que saliendo de ahí todos van a ser amigos porque genuinamente les cae bien. Pero lo que pasa con Apio es que Apio y Jorge tienen una muy buena relación de amigos y Apio ha dicho en otras, en varias ocasiones que Jorge es muy su tipo. Ajá. Entonces también por eso los han estado relacionando y como pues Jorge es extranjero, es español, pues ya son más, o sea, tienen las reglas más flexibles allá que acá, me explico. Eso decía Ferca anoche, ¿no? Porque los conductores ayer le increpaban a Ferca, oye, pero ¿qué opinas? Oye, pero ¿qué no son novios? Claramente vimos que ustedes traen un rollito y Ferca decía que bueno, pues que lo que pasa es que él viene de Europa y que probablemente tenga unas ideas mucho más abiertas y no tiene problema, Jorge, con algún tipo de acercamiento con otro hombre, ¿no? Por ejemplo. Y también lo que Apio decía es que, bueno, pues sí le gusta, pero que a nadie se le olvide que él tiene una pareja afuera que lo está esperando. Ah, sí. O sea que no nos entusiasemos mucho como audiencia porque eso no, no podrá trascender. Bueno, pero a mí, por ejemplo, sí se me figura que tanto él como Nicola son etere curioses, o sea, se me hace que podrían curioses. De hecho, Nicola, yo sé que en su momento tuvo que ver con Naomi, con Naomi Chica Trans Survivor. Bueno, pero es Chica Trans. No sería la primera vez exacto que Nicola se le relacione sentimentalmente con una trans. Lo que pasa es que de repente como que para muchos hombres es como muy vergonzoso decir que les gustan las transexuales, ¿sabes? Las mujeres trans. Y creo que de repente, bueno, no sé, yo últimamente tengo varias amigas que he conocido justo por Naomi, que son chicas trans, y conozco sus historias, y de verdad que cuando conozco con quiénes han salido, con quiénes han andado, pues dices, te sorprendes, ¿no? Porque ellos aparentemente tienen un mundo muy, muy hétero. Tú lo has dicho, aparentemente. Aparentemente tienen un mundo muy hétero, ¿no? Pero sí, sí, sí existe. Y Nicola, yo sé de muy buena fuente, que en su momento tuvo sus que verías con Naomi. Bueno, pero es el estigma, ¿no? Que cargan las mujeres trans de que las tienen en el, en lo oscurito, y que ellas mismas se han salido a protestar, y a decir que ellas merecen también salir en público con sus parejas. Y lo que está sucediendo en la casa nos habla de que no estamos preparados para ciertos temas, porque en la producción lo están subrayando, lo están resaltando, no debiera ser, ¿no? Al final, tendríamos que verlo con mucha más naturalidad, y sin embargo, lo subrayan, y lo resaltan, y le dan más tiempo, porque hay morbo, porque la gente no lo entiende, porque se les hace algo raro, y no debiera ser. Pero es que efectivamente no estamos preparados para manejar todos esos temas. Esta casa, yo siento que es muy interesante justo por eso, hay mucha diversidad, muy expuesta, hay mucha, o sea, la nueva generación también, cómo se relaciona, porque no es lo mismo cómo trata un Jorge a una Wendy, que un Poncho a una Wendy. O sea, Poncho ha tenido que aprender, Jorge viene ya con aprendizaje, si me explico, y la forma en la que enfrentan este tipo de temas es muy diferente, y aparte para la gente, siento que, pues es un bálsamo, porque muchísima gente del colectivo LGBT se siente representada, y aplauden, ¿no?, que haya esta diversidad dentro de la casa. A mí me gusta, es interesante. Pero la propia Ferca, cuando se lo preguntan, lo ve como totalmente imposible, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué tendría que ser imposible? ¿Qué tal que no fuera Apio y Jorge y fuera una mujer? Claro. ¿Por qué cuando a Ferca se lo cuestionan, o sea, ni siquiera le pasa? A mí me parece que pudiera ocurrir que se gusten, ¿no? No, pero para Ferca es como, eso no es posible, punto. Pero, porque para Ferca es como muy vergonzoso. ¿Pero por qué tendría que ser vergonzoso en todo caso, no? Porque, jefa, así piensa la gente, la gente piensa que si un hombre deja a su mujer por un hombre, está mal, ¿no? O está mal, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, las personas... Sí, sí, todavía es un motivo de mucha vergüenza, ¿eh? Y hasta para las familias, ¿eh? Ay, no, bueno, mira, acuérdate, nada más un ejemplo. Dana Paola escribió Sodrio, si no mal recuerdo el tema... Sodrio, perdón, que hizo y que ella lo dijo. Se lo dedicó a una persona con la que yo salía y terminó siendo homosexual, ¿no? Y todo mundo, ay, ¿cómo? ¿Cómo un hombre va a dejar a Dana Paola? Y es así como, ay, no, es muy fuerte, es muy vergonzoso. Bueno, lo que yo supongo que es fuerte es no darte cuenta que tienes, estás compartiendo con una persona que tiene también otras, o sea, otras experiencias con su orientación sexual. Pero es que ¿cómo te das cuenta? Es que algún, es un radarcito. Pero no necesariamente te tienes que dar cuenta. Y el día que estemos preparados no nos vamos a sentir mal de que eso ocurra, ni nos vamos a sentir con vergüenza. Bueno, no hablo en mi caso, ¿no? Sí, ni yo. No hablo en mi caso, pero quienes sienten esa vergüenza no la sentirán, porque tendría que ser algo normal, ¿no? Pues sí, pero tanto estigma social. Fíjense cómo estamos. Volvemos. Gracias, gracias por escribirnos y participar con nosotros del programa. Dice Reportrejo que la Vogue, Libertad, Palomo son precursoras de la visibilidad trans, estoy de acuerdo. Y más, por ejemplo, Libertad, yo creo que a ella vimos su transición y eso fue muy polémico ya de haber sufrido mucho porque hubo mucho escarnio en contra de ella. No sabíamos manejar el tema en aquel momento. Ajá, no como la Vogue que ya la vimos como hecha, ¿no? O sea, la Vogue ya la conocimos como una mujer trans. Y la verdad sí es como para replantearse temas como los que cuenta Wendy Guevara dentro de la casa, que dice que cuando ella era chiquita ella sentía que era diferente y que la primera vez que vi una mujer trans en la tele, que estaba muy jovencita, dijo, eso soy yo. O sea, esta sensación que tiene en ella de saber cuándo son, ¿no? También es muy importante. Que fue la Vogue, ¿no? La que la inspira. Sí, la Vogue fue la que... En el programa que tenía Horacio Villalobos en Telehit. Ajá, hasta la Vogue lloró cuando se lo dijo, porque se lo dijo en un site de escándala. Claro. A ver, Gabo, aquí te cuestiona, cuando tuviste el problema con tu roommate, que tú, mucha gente te calificó de homófobo por las cosas que le decías. Ajá. Pues como, o sea, no entiendo cómo, no hay comparación. Creo que cuando una persona te está envenenando en tu casa, cuando una persona te está haciendo brujería, cuando una persona quiere golpear a tu roomie, pues evidente no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿no? O sea, yo en su momento, pues obviamente sí le dije a la persona, porque esa persona nos había mentido de que, de muchas cosas, de que tenía cáncer, de que le había dado cáncer a raíz de que se quitó su aparato reproductor masculino. Y descubrimos que no era cierto, que nunca tuvo cáncer, que las quimioterapias que decía que hacía eran falsas. Entonces, es muy, muy distinto. Y después de eso, me buscó Raquel, que es una transexual muy famosa en México, que es una actriz, de hecho. Y Raquel me invitó justamente a conocer más de las personas trans. Y les puedo decir que hoy por hoy he conocido a muchas chicas trans. Y, pues, Survivor me permitió conocer a Naomi, y Naomi me ha permitido conocer a su grupo de amigas. Y me llevo con mucha banda trans, justo, positivamente. Ahora, impresionante el fenómeno, Wendy, ¿eh? Hoy comenzó el cambio de horario de Grupo Imagen, lo estamos observando Ana Lu y yo desde la cabina, a las 3 de la tarde Gaby Crasus, a las 4 de la tarde Gustavo Adolfo Infante. Y me imagino que está sucediendo algo similar con Sale el Sol, tu Merida, Joel, pero en este momento abrieron con los papás de Wendy Guevara. O sea, ya en un descaro total, porque son televisoras diferentes, ¿no? Y ellos tienen como su nota de apertura la Casa de los Famosos y a los papás de Wendy, Joel. Sí, hay días en Sale el Sol, por ejemplo, que prácticamente su primera hora, casi toda de espectáculos, está centrada en diversos temas en torno a la Casa de los Famosos. Y al principio me llamaba la atención porque al principio pues nada más decían un reality de televisión. Pero ahorita, a estas alturas, pues ya dicen la marca Casa de los Famosos abiertamente, ellas sin ningún problema. Y en eso se van uno, dos, tres bloques. Ahorita de primera mano igual Gustavo abrió con un enlace con los papás de Wendy. Exacto. Para que entendamos el fenómeno, ¿no? Estamos hablando, entiendo que Televisa lo haga, pues es la empresa que está produciendo eso. Entiendo que nosotros aquí en la radio lo hacemos porque hablamos de todas las empresas en la radio. Es que es bien raro, Flor. Es que mira, yo creo que le da más tiempo Sale el Sol que el propio programa hoy, ¿eh? A Casa de los Famosos. Porque ya viene el rating que les funciona, Joel, les está funcionando mucho. Es que es contenido muy polémico, todo el tiempo está pasando algo y la verdad es que Wendy es un personaje muy querido y ella yo creo que cuando salga se va a impresionar no solo el público nuevo que captó, sino de la gran cantidad de público que ella tiene, que cuando recién empezó la Casa de los Famosos, todos estuvieron apoyándola y haciendo viral su contenido y sacándola en todos los espacios. Por lo que ella es, por supuesto, pero la gente también la ama y la sigue en sus propios espacios en YouTube, ¿no? Que es donde más se puede ver su contenido. Y la que se atacó en la mañana, Flor. Andrea Legarreta se atacó. A ver, cuéntame. Ay, no, se atacó en hoy. ¿Por qué? Pues porque le sacaron a su pol. Y entonces hace cuenta que toda la mesa de hoy, menos este, menos Migali, que porque Migali no puede decir nada, según ella dice. Ajá. Pero en toda la mesa de hoy todo es así de que, y el pobrecito Paul y la gente que decía que nosotros estábamos metiendo mano negra por apoyarlo, y lo sacaron, pero era lo mejor para él porque ese programa hace cuenta que con gente malvada. Es lo que te digo. Ajá. O sea, pero bien personal, bien personal. Bueno, anoche también subí una historia, ¿no la viste? ¿De qué punto? ¿Qué triunfo? Decían que Paul era el protegido, entre comillones. Ahí está el protegido. Ahí está el protegido. Sobre protegido, ajá. Y entonces decía Andrés Lagarreta, si supieran, puntos suspensivos, ¿no? Así, dejaba abierta una idea. No sé qué habrá querido decir, pero sí se ve que le movió mucho la salida de Paul. Y le dio a Maier. El protegido es, era Emilio, ¿no? Por el papá, por todo lo que en New York, en el aeropuerto, pues como que amenazó de que la casa de los famosos era, pues como que había muchas cosas arregladas, no, o sea, si mi hijo sale. Es que si hubo cosas, Gabo. Entonces, de repente, no, yo no digo que no, claro que hay cosas, de hecho. Sigo cosas muy, muy visibles, inclusive Paul en el programa, al aire, o sea, en el programa, la gala, dice que él, Jorge y Barbie se pusieron de acuerdo para salvar a la Barbie. Eso no está permitido en la regla de la casa de los famosos. O sea, tú no puedes hacer ese pacto, lo hicieron dos semanas seguidas y la producción no metió la mano. O sea, también le pudieron haber anulado. Bueno, hay muchas cosas que la producción ha permitido. Sí, por ejemplo, que ingresaran un reloj, que lo de lápiz y el papel que todo mundo dice, o sea, que hayan, se hayan puesto de acuerdo ya, deliberadamente en el cielo se ponen de acuerdo. Oye, pero ¿cómo es que los países cambian con los formatos? O sea, se me viene a la mente lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, cuando expulsaron a este chico porque le dio una malgada a Dania y Dania pues lo tomó como forma, pero la producción no. Pero ahí entiendo que la producción de Brasil tomó medidas porque también la sociedad como tal protestó. Es que las imágenes son irrefutables. O sea, tú no puedes pelear contra las imágenes. Ahora, dejémonos de niñerías, porque entiendo que el público en las redes especule mucho, pero al final nosotros hacemos televisión y radio y sabemos que hay cosas que se tienen que manipular para para generar un mejor contenido. Claro. Dejémonos de niñerías de hay la producción y no el protegido. A ver, espérenme tantito en términos reales. Si ustedes fueran productores, Paul no estaba generando tanto contenido como lo genera Mayer. Entonces que protegen a Mayer. Pues sí, porque al programa le funciona, le funciona tener a Mayer adentro. El día que Mayer deje de funcionar, lo van a sacar igual y van a hacer y van a mover el contenido para que él salga. Ahora, entonces dejémonos de cosas de que hay todo tiene que ser legal. No, los realities no todos son legales y la gente de contenido manipula ciertas cosas y orienta ciertas cosas por el bien del programa para que el público se divierta. Y los que ven como tú el 24 7 se dan cuenta que hay muchas cosas que la producción no destaca y que pueden ser llegar a ser muy buenas, no? Pero que no o las ocultan. Pero la producción no le sirve. Exacto. Las matizan. O las matizan. Porque hay temas muy graves. Lo que tú quieras, pero lo que vemos en la televisión es lo que a la producción le interesa. Dejémonos de cosas de ay Dios mío, pues ya sabemos, no es el primer reality que hay en este país. Pero por ejemplo, el sábado hubo puro camarazo en el 24 7. La gente también que tenemos VIX, hay muchas personas quejándose porque de verdad tú prendes el sábado, que es el único día de descanso de los habitantes y tú pones el 24 7. Y entonces haz de cuenta que te ponen cámaras en los puros baños, te desenfocan y te quedan grabando un zapato. Son más muertas. Ajá. Y luego tú le cambias a otro canal y aparece la misma imagen del canal general. Entonces no puedes ver los otros cuartos y no puedes acceder al contenido. Y eso también siento que es como una falla que la gente se ha quejado mucho y que protegen como contenido que entiendo que es normal. Ahora, hicieron un comentario bien interesante porque el día de ayer le llevaron una porra a Mayer así, titánica. Emilio a Mayer, a Wendy, a Poncho, a Nicola le gritaron, a Apio le echaron sus grititos, pero muy poquitos porque con Apio tienen sus reservas. Y entonces entre la gritadera ellos se dieron cuenta que había un delay de 10 minutos de lo que estaba pasando dentro de la casa a lo que ellos se enteraban. Porque creo que la gente que fue a tirar porras tenía en su celular estaban, se estaban viendo si ellos se dieron cuenta de las porras. Y Mayer lloró, ¿no? De emoción por las porras y se tardaron 10 minutos en contestar que no llorara. Entonces la misma, los mismos habitantes dijeron creo que tiene un delay de 10 minutos. 10 minutos te da la oportunidad de todo. De buena onda. De todo, de ocultar todo. Entonces, factiblemente no vemos muchísimas cosas que... O sea, en vivo tal cual no es, ¿no? No, en vivo no es. Al menos pensaba no lo era. A mí me quedó claro con eso. Igual no son 10 minutos, pero en vivo no es. Ay, ya hartan, hartan todos ustedes. O sea, ya hasta están con el reloj en mano de cuánto es el delay, tienen que se equivocar. Claro, Kiren, miren, lo siento, lo siento. Rosa María Noguerón, queremos una explicación. Los felicito, Casa de los Famosos, han logrado una adicción total y absoluta por buena parte de la población, porque en todos lados hablan de ese programa, incluyéndonos a nosotros aquí. Punto, vámonos a la pausa. Ya vamos a cambiar el tema, ¿eh? Ya me hartan, mi soporte. Bye. Estamos de regreso, Samu y Alfonso Maya nos dicen que no nos olvidemos de Francis como precursora de... Claro. Las mujeres trans, tienes razón. Sí, y aparte, aplaudirle a Francis de verdad, que ella era un personaje que usaba para show y ella era una mujer trans, sin embargo, por todo el estigma social y toda la carga social, ella decía que era Francis de noche y otra persona de día, y entonces de día se vestía como hombre, y, o sea, muy fuerte para ella, la verdad. Cuando desde chiquita ella tenía ese llamado y siempre dijo que desde chiquita siempre fue así. Eso es muy importante tomar en cuenta cuando vemos los casos de las mujeres trans. No es que un día se les ocurrió decir, ¡ay, soy trans! Es todo un proceso de descubrimiento y es una inquietud que tienen desde pequeñas. Claro. C. Calderón dice, se nota que no sigues la resolana, ahí también dan mucho contenido de la Casa de los Famosos. No, pues, ¿cómo creen que yo voy a verla? Amo al Capi, pero yo no me puedo quedar a las dos de la noche viéndola, o sea, nacía, pero si me levanto a las cinco de la mañana. Luego Samu dice, ¿qué tan atrasados estamos en el tema que comparan el fenómeno Wendy con el fenómeno en España de la veneno, que ocurrió en los noventas? Hace treinta años. Y ojalá esté lejos el final de Wendy como el de la veneno. Al contrario, que Wendy está rodeada de amor, de éxito siempre, de gente que la ama, que la cuida y que la protege, porque la historia de la veneno, ustedes la pueden ver por HBO Max, se llama Veneno, la serie, es impresionante y dolorosísima. Pero es un ícono, la veneno para las mujeres trans. Melisa dice, es verdad que ya está la venta de la piñata de Wendy, sí, lo estoy viendo por televisión. Y la pijama ilusión también, ¿sabías que se ranqueó como la venta número uno de la marca de ilusión? Ajá. La pijama de Wendy también. Bueno, ahorita estaba diciendo nuestra compañera Distuñón que fue a León el fin de semana, y que ya, o sea, Wendy se ha convertido en una referencia para todos los leoneses, que tú llegas y te dicen bienvenidos a la tierra de Wendy, ¿no? Y que hay en el calzado, por ejemplo, que es un producto muy característico de allá, que ya hay un calzado estilo Wendy. Bueno, sus papás hacen calzado. Es un fenómeno. Calzado y bolsas, trabajan la piel. Efectivamente. Pero bueno, vámonos a otros temas, hablemos de Mayela Laguna. Nuestra Mayela, nuestra Mayela Joel, así como tú dijiste al iniciar el programa. Nuestra Mayela, sí, porque ya la siento hasta muy nuestra. O sea, no paramos de hablar, tenemos algo de ella todos los días. Es la más popula. Todos los días. Y entonces, bueno, lo último es que resulta y resalta, no es por plagiar, ¿no? No, el respeto. Pero el jueves, precisamente en la esquina de las primicias que tenemos en Banda Max, mi querido Víctor Hugo Sánchez, que es uno de los colaboradores, él detalla una historia, una historia respecto al motivo por el que Luis Enrique decide hacerle la prueba genética al pequeño Apolo. Sin entrar en muchos detalles, pero bueno, básicamente, Víctor Hugo habla de una historia de infidelidad, que Luis Enrique le descubre a Mayela. Detalles, me parece que, pues, desagradables, sí, íntimos, si es que así fueron. Y bueno, hasta ahí nos quedamos la noche del jueves. Pues, realmente, la noticia fue creciendo un poco durante el viernes, hasta que, más o menos al mediodía, Mayela reacciona. Y ella sale a desmentir esta información. Incluso sale a señalar que, pues, va a emprender una denuncia contra Víctor Hugo, pues, por daño moral, ¿no? Porque ella afirma que estas afirmaciones son totalmente falsas, que ella nunca le fue infiel a Luis Enrique. Mismo caso. Si no tienes una prueba, ¿para qué lo dices? Te arriesgas a una demanda. Pues, sí, porque tú al salir a decir eso, obviamente, hace que en la mente de las personas que consumen ese contenido, entonces, se abra la posibilidad de que todo lo que dice Mayela acerca de que su hijo, si es hijo de Luis Enrique, sea mentira. O sea, ese es como el mensaje que infunde. Ahora, muy probablemente, conociendo a Víctor Hugo Sánchez, tuvo alguna conversación con una fuente muy cercana a la familia, y por eso se atreve a decirlo, porque... Víctor Hugo no es de los que se avienta como el Borras, a dar la información. No, pero al final, si lo dices, tienes que sustentarlo, si una autoridad te lo exige. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Puedes tener la certeza de que te lo dijo una fuente confiable. De eso a que lo puedas decir, hay una distancia, porque, efectivamente, si no estás aportando una prueba de lo que estás diciendo, estás dañando, estás difamando. Es que están en medio de un proceso muy delicado, y salir a decir eso sí puede afectar el proceso, claro. ¿Y qué dice Víctor Hugo? A quien queremos y conocemos y sabemos que es una persona seria, ¿no? Lo amo a Víctor Hugo. Pero al final, pues, sí es un problema, Joel. Sí, pues ahora probablemente él tendrá que demostrar las pruebas, ¿no? Tendrá que hablar, tendrá que aportar las pruebas para verificar su dicho. O también puede arreglarse. Oye, pero muchos problemas para Mayela, ¿no? Porque se está emprendiendo varias denuncias de carácter civil. Ahora, ¿tendrá también la posibilidad económica de entablar tantas denuncias? Sabemos que eso es bien caro, ¿no? O sea, un proceso legal y más otro, más otro, más otro. Pues la cuenta se sube a no sé cuánto. La verdad es que está muy complicado. Trabajo fijo también está muy complicado. Y más si no abre la pizzería. ¿Y de qué está la vida? Porque la pizzería está cerrada. ¿De qué está buscando trabajo? Ella dice que hace trabajitos para diferentes amigos, ¿no? Habla de redacciones y esto. ¿Perdón? Yo no lo sé. ¿Ella qué se dedica? Profesionalmente, ¿a qué se dedica? ¿Estudió a algo? No, yo no sé. ¿De qué vive? Tampoco sé. Vivía de la pizzería. Te voy a decir algo. Cuando tú entablas una denuncia de una demanda de alimentos, a ti, como te lo digo, por lo que yo atravesé, no te conviene tener trabajo. Porque entonces te reducen tus alimentos. Y lo que tú ganes, que puede ser menos que lo que gana él o lo que tiene él, significa menos cantidad de dinero para tus hijos. Sí, pero ella tiene que trabajar porque no tiene que comer. Eso sí. Porque hay mujeres que pueden hacer eso, pero ella no. Sí, pero por eso siento yo que sale y dice, hago trabajitos de vez en cuando y estoy buscando trabajo. Si me explico, por una cuestión de la demanda de alimentos. Estrategia. Sí, pero también la ley dice que si tú te encargas de todas las situaciones del niño, o sea, háblese de llevarlo a la escuela, darle de comer, criarlo, hacerte cargo del 100%, tú tienes derecho de pedir la pensión alimenticia para tu hijo, no del 50 y 50, no. La pensión alimenticia va de la parte que no imparte crianza, que solo recibe visitas. El papá. Ajá. En este caso. También lo dice la ley, ¿eh? No lo digo yo para que no empiecen con que Analu no entiende de razón. Es que no lo inventé yo, amigos. Yo no soy la ley. Sí, pero es que hasta donde entiendo, ni siquiera el departamento que está habitando ahora es de Luis Enrique, ¿no? Entonces tiene que pagarlo. Necesariamente necesita un ingreso. Entiendo que está viviendo con un hermano. Ah, ok. Que apareció, como que se reconciliaron, porque recuerden que ella decía que era sola en el mundo, que no tenía el apoyo de su familia, pero entiendo que hubo una especie de reconciliación o acercamiento con un hermano y ahorita están con él. Ajá. No, y Luis Enrique, al final, aunque no trabaje porque no sabemos que trabaja, tiene dinero, ¿no? Tiene ingresos de la familia. Y él administra algunos inmuebles que le cedió, voy a usar esa palabra, si le cedió doña Silvia Pinal hace ya tiempo. A mí me da pena Apolo, ¿no? Es un niño que está ajeno a esta situación y que está en cierta forma desamparado, ¿no? Por el padre, porque al final es el padre, ¿no? Es lo único que él conoce como su papá. Sí, para él es el padre. O sea, eso es lo que queremos que entiendan. Por supuesto que la ley tiene una vista más amplia. La ley considera, pero los derechos del señor, que igual no es el papá biológico, entonces tiene que tomar cartas en el asunto. Por supuesto, los derechos superiores del menor, que son los más importantes. Los derechos de la mamá, o sea, todos los derechos tienen que ser tomados en cuenta a la hora de impartir justicia. O sea, por eso no somos jueces. No le debería de faltar nada en tanto Mayela y él se ponen de acuerdo. A eso me refiero, ¿no? Esta parte de Luis Enrique de deslindarse de ciertas obligaciones legales, también la comprendo, está enojado. Pero al final, en quien debería de pensar es en el niño, a quien no debe faltarle nada. Porque es una criatura indefensa que necesita sobrevivir, ¿no? Entonces, si tú como papá le retiras tu apoyo, pues estás también afectando 100% al niño, no nada más a la madre con quien estás muy enojado, porque evidentemente está enojado, ¿no? Claro. Y dar alimentos también es dar amor. Es la verdad. Dar oportunidad para que una persona se desarrolle, ¿no? Qué triste. Ahora, él sigue calladito, Joel, nada de declaraciones, ¿no? No, este fin de semana, de hecho, las únicas que salieron a dar declaraciones fue Efigenia Ramos y Silvia Pasquel, pero ambas muy concentradas sobre todo en la salud de doña Silvia Pinal. ¿Y qué dicen de doña Silvia? No tanto ya en el tema de Apolo. Pues básicamente que doña Silvia está bien de salud, que este problema que trascendió a mediados de la semana pasada que tenía, pues fue una cuestión normal a sus 92 años que le cambiaron el tratamiento porque tenía ahí un tratamiento además que le estaba provocando arritmia y entonces llegó el doctor Aro, que es un médico de cabecera y, bueno, pues le cambió un poquito el tratamiento, que ya está mejor y que incluso ya le comentó a la Pasquel, que tiene ganas de irse de vacaciones a Acapulco. Entonces, la Pasquel está viendo si se la lleva la próxima semana, a finales de esta semana, mejor dicho, al puerto guerrerense, Flor. ¿Qué es lo que tú presentaste el viernes, no Gabo? Bueno, no está Gabo. Vamos a la pausa, regresa. Sí, estoy aquí. Es la recta final de nuestro programa. Espero que Gabriel ya esté en su posición para que nos cuente lo que sucedió con Siete Veces a Dios. En su posición fetal. ¿Dónde andas, Gabriel, cuando te hablo, caramba, contigo? No, es que hace ratito quise opinar y no pude, no sé si no se me escucharon y mejor mutié porque estaban hablando y ya cuando ustedes llegan de hablar, pues yo le pongo el... Ahora resulta. El silencio. Ahora resulta. Pásenme el violín más chiquito del mundo. Pásenme el violín, por favor. Chala. Lala. Fíjense que les quiero platicar porque creo que de repente en este espacio como que últimamente no hemos hablado mucho de teatro. Hemos hablado puro de La Casa de los Famosos, pero bueno, quiero platicarles que me tocó el viernes ir a ver Siete Veces a Dios esta obra que escribió Alan Estrada con Vince Miranda y con otras amigas. Quiero verla. Está increíble. De verdad, es una obra completamente romantizada, escrita en verso. A mí me encanta, de verdad, cada vez que la veo la disfruto. En esta ocasión me tocó, ahora sí que la oportunidad de ver a Surya. Yo no la había, no la había visto y la verdad es que me sorprendió y quiero decirles que, bueno, la verdad es que la obra estaba el teatro llenísimo, para empezar, teatro llenísimo de público en su mayoría. Alberto Guerra y Marimar Vega fueron los padrinos de estas 377 representaciones. La triste noticia es que Surya va a tener que dejar el proyecto porque va a grabar una serie. Y, bueno, pues, estuvo acompañada tanto de Alberto como con Marimar, que Marimar, la noticia que nos compartió esa noche fue de que, pues, ya está ahora sí que tratando de convertirse en mamá. Está, pues, aparte de hacer la tarea, está en manos de doctores, justamente, que la están ayudando. Porque ustedes recordarán que Marimar siempre se enojaba cada vez que le tocábamos el tema de la maternidad, como que estaba muy a la defensiva y ahora la noté mucho más relajada. Dice, estamos haciendo todo lo posible por hacer papás y en eso estamos. Y creo que, pues, no sé, siento que esta persona con la que se casó Marimar vino a cambiarla para bien en muchas cosas. Veo una Marimar muy relajada. No sé, como... Antes yo siento que tenía como una actitud a la defensiva. Ahora, al contrario. También no sé si se han dado cuenta que en su podcast es bastante honesto. Todo lo que hacen y dicen todas las personas que van. Me encanta. La verdad es que a mí eso me está gustando. Y, aparte, la madurez con la que ha tomado que hasta a sus exparejas, como a Luis Ernesto Franco, ya lo invitó. Yo tengo entendido que quien va a ir pronto va a ser Adrián Uribe. Entonces, eso habla justamente de una madurez tremenda que está teniendo Marimar con su pareja y también de confianza, porque, pues, como que te agrade que tu pareja converse con tu ex, como que no es muy común, ¿no? Es como al contrario. Oye, ¿y quién entra en lugar de Suria Vega? ¿Se coló ese nombre? Fíjate que no, pero tentativamente me dijeron que estaban como checando a ver si Fernanda Castillo se sumaba a esta obra. Ya ves que ella ya había estado. Y, pues, a mí en lo personal creo que quien llegue, el texto es lo mágico. Y la banda musical que tienen, de verdad, qué voces, qué tremendos artistas están en este proyecto que Alan Estrada lo decía. Ellos tienen los jueves que es de él a él, que es la versión gay de Siete veces a Dios. Y los viernes y los sábados y domingos es cuando se presentan con el elenco, pues, digamos que una historia heterosexual, ¿no? Pero recordarles que el amor, que es un personaje divino, justamente no habla hacia un sexo en específico. Vayan a verla. Vale muchísimo la pena. Ojalá. Si tienen el corazón roto. Oye, pero llorabas y llorabas. Dijiste al principio. Sí, me tocó llorar junto con Mónica Castañeda. La verdad es que Mónica Castañeda y yo coincidimos. De hecho, es muy chistoso, pero les voy a platicar que al final me tocó entrevistar a Surya Vega. Muchos de mis compañeros no pudieron y los entiendo porque ya era muy tarde. Pero como yo entré a ver la obra como público, pues me esperé hasta el final, ¿no? Y la casta me dice, ¿vas a entrevistarla? Ah, vamos, te acompaño. Entonces la casta andaba como si fuera, pues ahora sí que asistente del Casasola, de mi camarógrafo. Y conmigo dice, le digo, ¿quieres usar la cámara? No, 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 yo vengo aquí contigo. Ella andaba en un mood relajada e igual lloró. Mónica Castañeda estuvo chille y chille, pero es muy bonita la obra. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿De qué tema habla o qué? Mira. ¿En qué punto están llegando, Araga? Es una historia de una pareja que durante siete años, pues pasan momentos padrísimos, pero llega el momento en el que deciden terminar. Entonces la pareja trata de, en el caso del heterosexual, el hombre, trata de reconquistar a su pareja, ¿no? Entonces empieza como el lugar favorito, el momento que más disfrutaron, detalles específicos, el restaurante favorito de la persona. Entonces empieza a narrarte que a veces lo importante en el amor, pues es trabajar en eso, en reconstruir, pero cuando ya no hay más, lo más sano es agradecer. Entonces tiene un mensaje muy bonito a la obra y con la música que es original, te hace completamente, hace un ambiente muy padre. Si vayan a verla, es que de verdad se van a acordar de la persona que les marcó su vida amorosa, ¿eh? Eso sí les, porque por ahí me enteré que a Marimar le recordó hasta a Adrián Uribe, con eso les digo todo. Ya, pues vamos a verla para llorar contigo, mi Gabo. Oiga, yo también me fui ayer a ver a Lucerito Mijares, al Teatro Hidalgo, que mañana es el gran estreno para la prensa y medios de comunicación. Yo elegí ir el domingo, pues por lo de las desmañanadas. ¿No saben qué bonito canta Lucerito? Tiene una voz verdaderamente, hace lo que se le da la gana con ella. ¿Trae a su papá adentro? ¿Sí? Trae a su papá adentro. ¿Tú la escuchaste cantar y dijiste, es más el papá que la mamá? Ay, porque yo la escucho igualita a Lucero. La siento que trae todo el rollo del papá adentro, canta muy, muy, muy bonito. Ayer en la función trae lastimado uno de sus tobillos, entonces no sé exactamente qué le sucede, pero como que bailaba con un poquito de dificultad. Me imagino que hoy descansa para mañana poder, pues, dar la función como se debe. Me dio mucha ternura, es una jovencita muy chiquitita, ¿no? Llena de sueños, llena de ganas de comerse el mundo, con una gran simpatía, con una gran sonrisa. El montaje de Juan Torres, muy bonito, impecable. La música en vivo, muy padre. Vayan a verla, vayan a verla. ¿Qué años tendrá Lucerito, mijares? Unos diecinueve. Es un poquito más grande que mi florecita. Está bien, Chavita. Es una niña muy chiquitita. Ya los papás fueron a verla el jueves. No sé si mañana repitan, Lucero y mijares, pero va a estar lleno de gente famosa mañana, Gabo. Tienes mucho que chambear mañana. Sí, yo mañana voy ahí, ya pedí obviamente el evento porque muero por verla, pero fíjate que a mí me cae muy bien ella, es bien educada, a lo mejor la gente va a decir, ay, es que le dan la oportunidad solo por ser hija de, o de, un amigo que fue de público me dijo, evidentemente le faltan tablas, la chavita no es actriz, la chavita no es una chava que tenga una, pues sí, una preparación en los escenarios. Me platicaron mucho de su expresión corporal, que está como muy recta, como muy dura, no está como muy suelta, pero también creo que eso va a pasar poco a poco conforme las funciones vayan avanzando. Es su primer protagónico. No, es que lo que pasa es que al menos ayer tenía lastimado un pie, estaba vendada, ¿no? Y sí, efectivamente, pues no estaba bailando como me imagino que al cien, ¿no? No sé, hoy tendrá que descansar y mañana, pero más allá de eso, créeme que da mucha ternura porque la conocemos desde el vientre de la mamá. Es una niña muy, muy talentosa, canta muy bonito, o sea, ella realmente está, se da al tú por tú con el resto del elenco que también Juan escogió unas voces espectaculares, todas, ¿no? Sí, seguramente. No me tocó ver a María del Sol ayer, era otra actriz, pero pues no necesitas, porque son tan buenos todos los que se paran ahí a cantar. El montaje de Juan es impecable, ¿eh? De verdad que sí. Ojalá que les vaya muy bien. Y toda la obra gira alrededor de Lucerito. Toda la obra es alrededor de Dorothy, es Dorothy, es la historia de Dorothy, que llega al país de Oz y requiere regresar a su casa, ¿no? Y entonces es toda la aventura de la niña para poder lograr regresar a su casa que está en Kansas. Oye, ¿qué tal? Te tocó ver a Crisanta Gómez. A Crisanta, que se cae en aplausos la gente con Crisanta, ¿eh? Sí. ¿No fuiste siempre, Joel? No, ya no pude llegar, sí iba a hacerlo, pero al final ya no, así que ahora me tendré que esperar a mañana, pero sí, sé que Crisanta también lo hace bastante, bastante bien. Son muy pocas semanas, ¿eh? Y sí, Lucerito tendrá que trabajar mucho en su expresión corporal, sí, seguramente será el comentario que todo mundo haga, ¿no? Sí, ella no se me figura como que sea muy amplia en sus movimientos, se me figura que siempre es muy... Es muy tosquita. Muy chiquita. Pero si ni la has visto, Gabriel, pues espérate a verla. No hables por lo que te cuenten, espérate a ver la obra. No, a ver... Es que ya dices como si ya la hubieras visto. Es que ella es muy tosquita, o sea, yo la he entrevistado... En su propia personalidad. Exactamente, no es una niña que tenga la finura o la soltura tan delicada, ¿no? Es más broncota, es como decimos vulgarmente, como muy torota, ¿no? Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Mucho éxito a Lucero Mijares y a Juan Torres. Ya el miércoles estaremos comentando más sobre este estreno, no me quiero adelantar mucho hasta que la vean todos y ya, por supuesto, lo comentamos. Gracias, Ana Luz. Gracias, con todo el amor a Lucerito, que todos sus hijos triunfen mucho. Yo personalmente a Lucerito, como artista, la quiero mucho. Claro, y a Juan Torres, que es un hombre maravilloso. Súper brillante. Que siempre tiene una sonrisa para la prensa. Gracias, Joel. Muchas gracias a ti, mi querida. Cabo, gracias. Bye bye, bonita tarde. Gracias a Laura Reyes en la producción, al ingeniero Inval en los controles y a ustedes por habernos acompañado. Bye bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Meques. Meques.